Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes. Deja tu like y suscríbete. El videojuego que os traigo hoy se llama Kong and Little Miss Ray y coge la premisa de la película original de Kong y en este juego encaramos a una avioneta que tiene que recolectar bananas para que Kong pueda escalar hasta lo alto de la torre. Pero mientras eso sucede, miles de naves intentarán acabar con nosotros. Por tanto, es muy importante seleccionar bien las habilidades que van desde armas, mejora de manejo o incluso velocidad. El juego es muy cortito, en 15 minutos lo podéis tener listo y como os digo, lo tenéis en Itch.io. Y nada más chicos, espero que os guste el gameplay. Un abrazo, os quiero. Un abrazo, os quiero. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.